Buenos días, buenos días a todos los que nos ven en el día de hoy. Señores, hoy es viernes, hoy estamos aquí relajando, ligeros, aquí en el set antes de comenzar. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como siempre, le doy la bienvenida a mis compañeros, al señor Nicolás y el señor Iván. Buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos aquí en este viernes, complacido como siempre, venir a traerles a ustedes contenido interesante para que disfruten sus mañanitas. ¿Verdad, Nicolás? Claro que sí, un contenido muy interesante, como dices, y bueno, hoy hay informaciones bastante relevantes, la semana ha sido muy interesante, todo lo que ha surgido, y vamos a debatir esos temas, más algunos que surgieron en el día de ayer. Vamos a hablar un poquito del internet, de Elon Musk, que se puso ya oficialmente en funcionamiento en el día de ayer en nuestro país, República Dominicana. ¿Cómo? Pero yo no sabía eso. En internet de Starlink, así mismo. O sea, que tú nos vas a dar esas informaciones en breve. Sí, ahorita vamos, vamos a entrar en esos detalles para que las personas... Me gustó esa palabra que usaste, Nicolás, de debate, porque los viernes, señores, en este programa, vamos a llamarle oficialmente viernes de debate, porque con Nicolás, Nicolás nos aporta un debate buenísimo aquí todos los viernes. Pero, pero yo no sé, lo que pasa es que hay un tema con nosotros, que es que yo siempre tengo, la posición que yo tengo, ustedes nos la comparten, entonces... De vocería, de vocería gubernamental. Pero vamos a aclararle que eso no es premeditado. No, no. Simplemente da la casualidad que, bueno, no coincide. Que nosotros diferimos a las opiniones y además, como parte de un debate, si es una mesa redonda de gente opinando con la misma opinión, no es un debate. No, exacto. Entonces, es una posición de un tema. Y no hay un equilibrio tampoco. Miren, para nosotros iniciar con los temas el día de hoy, el primer tema que tenemos que hablar con ustedes es un tema que cuando me llegó a mí, yo dije, pero ¿cómo va a ser? Porque Pacheco pidió que JetBlue se le revoque la licencia para operar República Dominicana, pero recientemente JetBlue en vez de debilitarse por el mal servicio que están dando, tal vez solo a República Dominicana, porque internacionalmente, aparentemente, se comportan diferentes. Tenemos el acuerdo que JetBlue hizo para comprar Spirit Airlines. Spirit no es tan conocida aquí, pero ellos viajan a la República Dominicana, pero es una línea aérea que ha tenido problemas económicos por décadas. Ha venido tambaleando, como decimos, y finalmente se está concretizando una negociación entre JetBlue. Esta negociación es por 3.800 millones de dólares. Esto es para comprar todas las acciones, que fueron tres puntos tanto dólares que se compraron las acciones de Spirit, y esto es para concretizarse como la quinta línea más grande de Estados Unidos, será ahora JetBlue. Esto es una información interesante para la gente que vuela mucho, que tiene que ver con viajes en Estados Unidos, que es donde más prominente es JetBlue. La información también habla del anuncio que pagaría en efectivo 33.50 dólares por cada acción de Spirit Airlines, incluido el abono anticipado 2.50 por título. Esto, hay una oferta, supuestamente, la oferta supondrá el valor empresarial ajustado a 7.600 millones de dólares, según detalle el comunicado. Esto es importante, señores, para las líneas aéreas, pero es importante el contexto local, porque tenemos, aquí dice, por ejemplo, acerca de la operación, dicen lo que hicieron en el negocio, dicen, estamos entusiasmados de ofrecer la combinación, una combinación convincente que impulsa nuestro crecimiento estratégico, lo que permite a JetBlue llevar una combinación única de tarifas bajas y servicio excepcional a más clientes y a más rutas. Esto es importante, señores, que crezca una línea como JetBlue, porque independientemente del maltrato que hemos recibido los dominicanos, según las informaciones recientes, lo que JetBlue ha hecho es tener accesibilidad a gente que difícilmente podían viajar por las tarifas. Ante las tarifas de vuelos, eso era una cosa muy exorbitante, la gente tenía que buscar cómo viajar en bus, pero JetBlue ha venido a masificar el tema de los vuelos y por eso los precios más económicos. No, y ellos lanzaron unas ofertas también esta semana de unos viajes hacia Nueva York y Puerto Rico. Pero eso sucedió después de lo que Iván comentaba, que si mal no tengo entendido, esto sucedió por el tema de el evento que hubo. Con Pacheco, presidente de Cámara de Diputados. En Puerto Rico, me parece. Ah, bueno, yo pensaba que esto había sucedido fue por la cantidad de dominicanos que estuvieron viajando para el nombramiento de... De David. De David Ortiz. Bueno, coincidió también. Exacto, coincidió con eso, entonces había muchos dominicanos viajando al país, esta persona, Pacheco, pues se quejó públicamente, hizo un video, lo subió a la red y ahora sabemos que todo lo que sube a las redes, ¿verdad? Se hace viral y se da a conocer y entonces ellos como forma de recompensa, pues pusieron unos vuelos a partir de 49 dólares. 49 dólares. A partir de 49 dólares vuelos tanto hacia los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Y ahí dijimos los dominicanos, mire, me pueden dar hasta Patanje Blue, que yo me voy por 50. Exactamente. Y Iván, me parece que esta noticia, obviamente, esto no fue planificado, ¿verdad? Porque este tipo de negociaciones usualmente se trabajan durante mucho tiempo hasta que finalmente salen a la luz. O sea, que esto es algo que tiene mucho tiempo, digamos, tras bastidores. Años. Exacto, probablemente años. De hecho, no, pero quizás agilizaron para que saliera ahora. Eso sí, porque ahí iba, porque esta es la perfecta distracción. Claro. Vamos a olvidarnos de lo que pasó y vamos a enfocarnos en que, wow, ahora vamos a hacer. Había una oferta. Como dice el dicho, por la plata baila el mono. Exacto. Así, en este caso la línea aérea. Exacto. Había otra oferta, hay una línea aérea que se llama Frontier, que tenía una oferta bien atractiva, pero aparentemente no pudieron llegar a un acuerdo porque no solo el dinero tiene que ver, tiene que ver con el trip, con la parte de las concesiones, las aeronaves y las facilidades y aparentemente la oferta que hizo JetBlue fue más atractiva o tal vez tomando la teoría conspirativa de los chicos aquí, tal vez ellos le pusieron una moñita cuando dijeron que hay un escándalo, dijeron vamos a hacer que esto funcione y que se siente que nos estamos robusteciendo como línea aérea y que este tipo de escándalos que está pasando en un país pequeño del Caribe no nos haga daño. Y yo espero que esta distracción, vamos a llamarle así, de que ahora no se olvidemos del maltrato hacia los dominicanos, como se informó, vamos a decir, que ellos no se olviden de esos vuelos que ellos dijeron en 49 dólares y que eso se mantenga por un tiempo, porque ahora parte de su discurso de esta compra de Spirit es que van a tener mejores precios y más opciones de rutas, lo cual es obviamente lógico porque van a tener más aviones y más alcance, entonces haría todo el sentido del mundo y espero que después de que esto pase, ellos mejoren su servicio, porque la verdad es que yo había escuchado esto de JetBlue mucho antes de esto que sucedió esta semana y yo personalmente las últimas veces que he viajado, cuando escucho, cuando veo que está JetBlue es como, bueno, y en un inicio cuando JetBlue llegó al país era sumamente, o sea, era un excelente opción. Sí, inicialmente, miren, esto también, aparte de que la negociación ha sido un acuerdo mutuo entre JetBlue y Spirit, Estados Unidos no es como aquí, señores, que la gente hace la cosa y listo, no, allá hay que pasar por un proceso exhaustivo que la Comisión de Aeronáutica tiene que aprobar ese negocio, aunque ese negocio se haya pactado entre dos compañías, el hecho de que haya un acuerdo entre ellos y un monto y todo eso, no significa que eso pasó, o sea, hay un tiempo, un proceso que va a pasar para someterse a esta negociación ante la Cámara de Comercio estadounidense y entre las entidades que tienen que ver con reglas de aeronáutica para que esto funcione. Y otra cosa también de las leyes de libre comercio y del tema del monopolio, que si la línea aérea está creciendo mucho en una dirección y está acumulando mucho capital o muchos aviones, todo eso se vigila en Estados Unidos, entonces hay que ver si la cantidad de aviones y de espacios que va a adquirir JetBlue de Spirit no va a ser demasiado para que ellos consideren una especie de monopolio, o sea, todo esto se toma en cuenta, así es que es casi seguro la negociación, pero hay que ver cómo termina todo. Yo no creo, pero, no creo, porque hay aerolíneas mucho más grandes, porque por ejemplo, American es, y me imagino que también tiene que ver con el tamaño de los aviones, porque por ejemplo, JetBlue usualmente utiliza aviones medianos o pequeños. Mid-size, ajá. Exacto, mid-size, pero por ejemplo, American usa aviones grandes, la mayoría de esos aviones son bastante grandes, o sea, que creo que eso también tiene mucho que ver. Hay que ver si no les pasa como la oferta que le hizo a Elon Musk a Twitter. Sí, y después se cae. Y de repente, pues, el negocio no se va. Porque hay muchas aristas, en estas negociaciones, uno diría, no es ir a comprar un teléfono, dame un teléfono, no, 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 este tipo de negociaciones conlleva mucha coordinación y muchos acuerdos entre gente, esta compañía, por ejemplo, no son dueñas de Llamelo o de Nicolás, la compañía tiene muchos accionistas y gente que quieren estar de acuerdo, hay muchos movimientos de negocio que se tienen que hacer, hay muchos procedimientos y fechas y topes y límites y regulaciones, o sea, es un proceso sumamente exhaustivo a la hora de adquirir una de estas compañías. Así es, esto hay que ver si de ahí en adelante quizás si se puede concretar, como decía Jamel, esto puede que nos beneficie a nosotros los dominicanos y el servicio, entonces a partir de ahí puede pasar dos cosas, o mejora JetBlue o pasa que empeora Spirit, o sea, una de dos, que ya con JetBlue tenemos la mala experiencia y no hay esa queja con Spirit. Sí, pero Spirit, como te digo, no había esa queja porque es un asunto de oferta, de utilización, de capacidad de posición del cliente al producto. Spirit, que ustedes habrán notado, estaba muy bajo perfil, entonces cuando si tú no tienes muchos clientes, la probabilidad es que se quejen en Facebook, entonces Spirit, por alguna razón, que no entiendo realmente cuál fue, por alguna razón, Spirit, les dije, tenía como una década en declive, eso es bueno, son asuntos que tienen, son asuntos gerenciales, decisiones que toman los efectivos, estrategias de promoción también, hay temas de marca, además, hay una compañía de teléfono que se llama Spirit, también de Estados Unidos, que tal vez se robó un poco del posicionamiento de esa marca, Spirit, Sprint, con el logo parecido al de Spirit, no sé qué pasó ahí, pero es un asunto de identidad, de identidad corporativa, Sprint, que tiene mucho que ver con que la gente se identifique contigo, cuando la gente te confunde con otra marca, con otra cosa, significa que tú no estás haciéndole esfuerzo suficiente. O que se te fueron adelante, tú como quiera quisiste forzarlo y poner tal vez un nombre muy parecido a algo que ya existe en el mercado. Así es, pero yo entiendo que tal vez la oferta que se estaba haciendo, y miren qué pasó con JetBlue, por ejemplo, JetBlue tuvo una estrategia neurálgica para esto, la palabra que ya me dice a mí me gusta, neurálgico es que es importante, que es indispensable, y la estrategia que tuvo JetBlue fue decir, espérate, ellos hicieron lo que hizo McDonald's, ellos te pusieron el precio del hamburger lo más barato posible para que mucha gente lo compre, aunque el margen de ganancias sea mínimo, pero eso hizo JetBlue, aplicaron, exacto, aplicaron ese mismo, esa misma metodología de vender cantidades y el margen de ganancia poco, pero la demanda era muchísima, esto no lo pudo hacer Spirit, por ejemplo, y muchas otras aerolíneas que tienen su lugar, porque ellos tienen su clientela, pero Spirit estaba compitiendo en este mundillo donde estaba JetBlue, y además que identificó los hispanos, no hay cosa que el gusto más viajar que un dominicano, señores, el dominicano que consigue una visa, prepárese, que esos cuartos, los buques están apretados para irse, entonces, ellos fueron a esa diáspora dominicana que viajan de allá hacia aquí, de aquí hacia allá, fueron otros países de la región que viajan así frecuentemente, y ellos identificaron un nicho, el hecho de la popularidad que tiene JetBlue aquí, y que estemos al mando de solido, y que nos estén tratando a patadas, como están diciendo, es porque la incidencia de los viajes entre dominicanos de aquí a toda la costa, a través de Rhode Island, Boston, Nueva York, New Jersey, es altísima, y por esto JetBlue ha crecido tanto que puede adquirir líneas que están en quiebra. Y lo grande es que a pesar de lo que ha sucedido y del maltrato que conocemos, y me voy más allá de solo maltrato, las cosas que yo he escuchado es eso, por ejemplo, se llenó el avión, tengo 24 horas en el aeropuerto, JetBlue no me resuelve, o no me han dado ni siquiera el dinero para, tú sabes que le dan como un monto de dinero para comer, o a veces si tienes que pasar la noche te dan un monto de dinero para el hotel, que han fallado en ese tipo de cosas, y lo grande es que si esta venta con Spirit se da, probablemente que a todos se nos olvide eso. Claro. Vamos a coger nuestro vuelo de 49, de 80, de 100 dólares, y nos vamos a ir. Ahí está el dinero del hotel. Exactamente. Pero además, miren, es que cuando el producto se está vendiendo, es que pasan estas cosas, hay un sitio aquí, bueno, la gente muy dominicana, muy del pueblo, sabe a lo que le voy a hablar, aquí hay unos chicharrones en la José Contreras. Ah, sí. Yo sí que ustedes saben cuáles son. Claro. Y la gente hace una fila ahí, que llega a la Luperón, una cosa, una locura. Porque ese sabe diferente. Una locura, pero hay como siete puesticos de chicharrón, y la gente le pasa, y tú ve la fila que pasa por delante de los otros negocios, para ir a ese puesto de chicharrón de la José Contreras. E independientemente del calor que haga de la fila, de la incomodidad, la gente va ahí. O sea, porque es el producto que se está consumiendo. Sí. Con esto quiero decir, para asterrizar la analogía, que por mal que J Blue esté tratando a la gente, con prensa 49 dólares, entiendo que la gente va a seguir yendo. Sí, y por más que ese chicharrón en el aceite sea de una semana, la gente se lo va a seguir comiendo. Ahí es el sabor. Si lo cambio siempre es motor. Ese es el truco. Esa es la receta. Ese es el truco. Mire, señores, con este tema de J Blue, ya que ha degenerado chicharrón y estas cosas, nosotros vamos a concluir este tema porque tenemos otro tema sumamente interesante que tratar con ustedes. Un tema estridente por el tipo de términos que maneja y por el tipo de nombres tan sonoros que tiene. Nosotros tenemos la noticia de que David Ortiz, el Big Papi de Massachusetts y Dominicana, va y ahora Cooperstown, Salón de la Fama, inducido recientemente, va a incurrir ahora en el negocio del cannabis. El cannabis, en otras palabras, es la marihuana medicinal, es esa sustancia que se está utilizando ahora para muchas afecciones. Este es un negocio que desde que se empezó a abrir el tema del cannabis en Estados Unidos, especialmente estos inicios, Colorado fue el primer estado que asumió la legalidad del uso medicinal de la sustancia cannabis y de una forma u otra ahí empezó a crecer muchísimos negocios que estaban, era como una tienda, una tienda de vender productos normal, pero boutique, bien elegante, mire, este está el sabor con nombres sumamente llamativos. David Ortiz está ahora, luego de recibir la información y recibir el reconocimiento de Cooperstown, que entiendo que esta era la razón por la que él no lo había hecho. Cuando ya el coronó, me pueden decir lo que quieran, que yo soy Cooper Sanz, Salón de la Fama, entonces él ha tomado. Pareció político ahí. No, se manejó bien. En campaña y después de ganar. Sí, sí. No, pero se manejó bien, porque además él dice, las declaraciones que, bueno, nunca antes escuchadas públicamente impresas, David habla de cómo esto le ha ayudado a dormir, gente que tiene problemas de insomnio, gente que tiene problemas de dolores crónicos, él dice que pasa una carrera entera jugando a béisbol y que los dolores del cuerpo son difíciles de mitigar. Me gustaría, Iván, perdón que te interrumpa, leer textualmente esa parte. ¿Está ahí? Sí, porque me gusta una parte, me gusta no, pero me asombra la manera en la que él se refiere del viaje. No, no. Ah, ok. El viaje, que él quiere compartir el viaje, o sea, como... The trip. The trip, pero el viaje que él daba a través del consumo de esto. Y él decía textualmente lo siguiente. El cannabis me ha ayudado a relajarme, dormir mejor, manejar el estrés y sanar físicamente después de toda una vida jugando pelota. Y espero compartir Papi Cannabis, señores, porque este es el nombre del producto, Papi Cannabis, compartir el Papi Cannabis y mi viaje personal para ayudar a las personas a comprender sus beneficios. Me pareció un poquito fuerte el tema del viaje. No sé qué ustedes piensan. A ti te pareció fuerte porque tú eres del mundo inglés y tú sabes que viaje significa trip. Y trip en inglés no es solo viaje, sino que la gente está tripping, es que está en ese mundo. Que está bajo los efectos. Entonces, entonces, eso es el... Exacto. Melvin nos acaba de dar la palabra, en alta, es la palabra dominical. La palabra guagua guagua, en alta. Pero miren, David dice responsablemente que esto le ha ayudado, no solo por un... Bueno, esto es medicinal, pero también puede ser, ahora se llama for leisure, como por relajación. Por tiempo libre. Por tiempo libre, para la gente despejarse. Esto puede ser una actividad recreativa, es la palabra. Entonces, David está diciendo los beneficios que la ha recibido. Como David Ortiz, hay mucha gente de la cultura norteamericana y de algunos países de Europa que ha sido promotor del uso de la sustancia del cannabis de manera medicinal. Y ciertamente tiene beneficios positivos para la gente que tiene problemas de visión, problemas de estrés, problemas del sistema nervioso y muchas otras cosas más. Pero también afecta, también, según se ha dicho. No es todo positivo lo que aporta. Tiene su pro y su contra. Como todo, claro. Exacto. Pero es menos nociva que algunas medicinas para tratar la misma enfermedad. Que comercializa normalmente, sí, eso es cierto. Pero yo diría, no sé, todavía la marihuana no es totalmente legal en todo el mundo. Entonces. Para nada. La mayoría de sitios es ilegal. En la mayoría de sitios. O sea, son algunos sitios donde yo creo que, no sé, ese anuncio de David Ortiz, quizás él pudo esperar. Esperaron que sea un mes, señor, después de lo del Salón de la FAM. Bueno, yo no diría un mes. Ay, Dios mío. Ese negocio estaba en la cabeza ahí esperando. Mira, el dueño, porque te explico. Lo que pasa es que no estaban atacando. ¿Y cuándo es? Exacto. Espérate, ya casi. Le explico a la gente para que entiendan. Mire, esto, esta marca de Big Papi es parte de una marca que ya está establecida en Massachusetts que vende sustancias provenientes del cannabis. Y esto es solo una versión que ellos van a estar, es como una carpeta. En esta carpeta tenemos Big Papi cannabis y debajo de esa carpeta está una que se llama Big Mama, que es su favorita, así se llama, y nombres característicos que son muy de aquí, muy dominicanos. Entonces, ahí tiene como tres sabores. Son sabores y fragancias diferentes. Y esto que está ofertando esta compañía es debajo de su carpeta, pero por David Ortiz. Le decía ahorita con la gaveta que la gente de esa compañía estaba esperando a David. David, el contrato está en la gaveta. Lo sacamos. Y el perro en su mismo, dos días, una semana, todavía no me toca. Pero cuando yo digo esperar, yo me refiero a esperar quizás un tiempo. De que se legalice más. De que sea quizás un poquito más legal. No, Nicolás, porque le va a pasar lo que le pasó a Spirit. Entran tarde al negocio y después no producen. Ah, bueno. Bueno, pero es que ahora mismo eso yo creo que inclusive su figura se ve un poco lastimada. Y dice él, porta a mí. Ya yo estoy en el Salón de la Paz. Y él consiguió lo más alto que puede conseguir un atleta. Además, además, él no está haciendo ningún trámite ilegal. Sí, pero igual. No, porque él se va a vender en Massachusetts, donde es legal. Él no está haciendo en Massachusetts, donde el negocio existe. No es que él va a venir con una maletica para acá y que mire, señor, el producto, se lo traje. Sí, claro. O sea, David se ha sabido manejar y entendemos que este paso empresarial, además, hay un asunto de proyección de figura. David emite una, Colombia le dice, él se ve como bonachón, un moreno fuerte, pero un quincón bonachón, dice Colombia. Sí. Pero miren, David tiene una reputación, una carrera, una trayectoria intachable. Y lo que ha hecho David a nivel de sponsorship, de marcas internacionales que han escogido su figura para proyectarse, no le ha quedado mal a ninguna. Ahora él tiene una libertad porque él es una persona que tiene una reputación, su figura tiene un valor económico. Un peso. Un peso. Y si él ha decidido irse por una marca que además se la consume y le funciona porque lo dice que tiene beneficios de salud para él, va en consonancia con la sinceridad que le ha tenido durante su carrera. No es que él va a decir, no, que ahora yo voy a promocionar, por ejemplo, Dewars o cualquier marca de otro whisky por ahí. Si él no es un bebedor empedernido. O sea, tiene que ir, si ya me lo promocionan un producto. Pero no necesariamente. Es un producto que ella consume, se siente más orgánico la promoción. Pero yo, en este caso, después de que hice esa introducción al principio de que los viernes siempre hay debate, yo estoy de acuerdo con Nicolás. No necesariamente a que él esperara, a que se legalizara, porque eso no se sabe cuándo, ni en qué momento, ni en qué siglo eso va a pasar. Sí sabemos que progresivamente cada vez se irá legalizando en más lugares, porque hacia allá es hacia dónde va el mundo, sea bueno o sea malo eso. Claro. Pero creo que sí, como tú dices, su figura se puede ver un poco lastimada, principalmente por dominicanos. Sí. No creo que por sus seguidores de los Estados Unidos, porque el pensar. También, porque no algunos no estarán de acuerdo. Los Estados Unidos, el consumo de esta sustancia en Estados Unidos es mucho más normal, o sea, está mucho más normalizado de lo que está en nuestro país. Y creo que hay muchos dominicanos que son más clásicos y que están totalmente, digamos, o sea, opuestos. Les voy a dar dos datos, dos nombres, tal vez tres, dos nombres, especialmente la cultura americana hay dos nombres, que son personas que se le ha respetado y se le ha venerado por mucho tiempo. Una se llama Willie Nelson. Willie Nelson es un cantante country americano, de viejo rock y country norteamericano, es un viejito ya cayéndose con el pelo y la barba blanca así, y él donde quiera que llegue hay que darle su palo, porque él sin eso no canta. Willie Nelson, él canta una canción que dice, On the road again, I just love doing it on the road again. Ese es Willie Nelson, pero también está otra persona que se llama Snoop Dogg. Un muero americano que se llama Snoop Dogg. Snoop Dogg, escuchen esto. Snoop Dogg. Snoop Dogg ha sido embajador también del cannabis cuando eso era ilegal y prohibido y toda la cosa. Y hay reggaetoneros ahora en la actualidad, como John Zeta, que tiene su negocio. Bueno, John Zeta yo no sé quién es. Es un reggaetonero puertorriqueño. Snoop Dogg tiene, por ejemplo, una fundación, una academia de fútbol para niños, niños con necesidades especiales y que hace un trabajo muy bonito. Independientemente, independientemente. Dice el productor acá, Snoop Dogg es un tabaco andante. Andante, sí, sí es así. Así es. Y tiene un show, Sabine de otras sustancias. Yo creo que ese señor hace décadas que no anda sobrio. Entonces, Snoop Dogg tiene de hecho un show que lleva gente muy famosa, lleva actores de Hollywood, lleva políticos y que tienen que darse un soplito ahí. Entonces, pero esto es para decirles lo siguiente. El hecho de que la gente consuma o no un producto, especialmente como el cannabis, que no es una droga dura, así se llama. Es una sustancia, un alucinógeno que no es una droga dura, que no es adictiva como otra sustancia. Que no es adictiva. No al nivel de otra sustancia que la gente se pone indigente en la calle. Con ese tema hay un debate y eso es delicado, Iván, porque se dice que no es adictiva. O sea, lo que pasa es que no es adictiva como las otras sustancias ilegales. Relativa mismo. Como las otras. No, 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 voy hacia allá. Es como que tú digas. Voy hacia allá. No se compara con el consumo de otras sustancias ilegales, como por ejemplo, drogas duras. Que son lo que, yo sé que esa no es la traducción literal, drogas duras, pero yo sé que tú quieres decir hard drugs. Pero se dice que la marihuana, aunque no causa, supuestamente no es adictiva o no causa dependencia, la gente sí se vuelve, no sé si es independiente o adicto. Todo el que yo veo en eso se vuelve totalmente dependiente. O sea, aquí estamos adictos al café, señores, ya, porque es una cosa del cerebro. Oye, ¿cómo es que lo quieren pintar? Que el que consume la marihuana no es adicto a la sustancia, sino adicto al Estado. Entonces, al final para mí es lo mismo, porque si usted está adicto al Estado que le da la sustancia, usted está adicto a la sustancia. No, porque yo no soy adicto al café, es al dulcito que tiene. Pero que lo toma todos los días. Pero mire, eso no es lo más preocupante. Yo entiendo que la parte medicinal del cannabis es algo que hay que explotar porque es menos adictivo y nocivo que la farmacéutica que está diciendo billones de dólares con eso y cuesta menos y le hace menos efecto secundario a la gente, por esa parte. Por otra parte, un asunto que sí es preocupante, que se llama entry drugs, la droga de entrada. Exactamente. Son las que te inducen a tus sustancias más poderosas. Ahora, si la gente tiene control y se amanece, eso es una cosa, pero hay gente que no tiene control y cuándo decir parar. Exacto. Y si usted se dejó llevar y siguió hasta que... De largo. Usted puede terminar en sustancias que se mate de un solo tablazo que se dé. Sí. Puede llegar ahí. Hay gente en la calle que está haciendo esas drogas químicas que hacen baratas, que tal vez empezaron por algo sustancia de cannabis, y que la sensación de estar en un estado mental diferente a lo que realmente la gente está en la normalidad, los lleva a seguir inventando. Hacen mushrooms, hongos, hacen todo tipo de cosas. Pastillas. Que tú dices para el señoría, ¿dónde es que se va a llegar con esto? Papeles. Ah, pues tú estás muy lejos. Yo no sé de los papeles. Entonces, hay un nivel de consumo de cosas extrañísimas que la gente ni sabe qué efectos secundarios le hacen, pero están a un nivel ya de vulnerabilidad que se untan, se beben, se huelen, se fuman lo que sea. Y se pierden por ahí mismo también. Antes de continuar con eso, Iván, que comentas, del entry drugs o de las drogas o sustancias. De inicio. De inicio, que pueden significar la puerta de entrada a consumo de otras cosas que sí pueden ser mucho más dañinas o nocivas. En el 90% de los casos, yo diría, es así. Sí. En el 90 que me atrevo a decir. No sé si un 90, pero definitivamente un porcentaje bastante alto porque lo que Iván menciona, que son las personas que realmente sí la usan para temas medicinales o para, como dice David, bueno, es que David también habló de su viaje. Sí. Aunque él habló de relajarse, pero habló del viaje. Sí. Esas personas son los menos. O sea, los que realmente no se vuelven dependientes, los que pueden seguir teniendo una vida normal y lo hacen de manera ocasional, creo que son muy pocas las personas que tienen ese nivel de, digamos, control sobre sí mismos. Antes de pasar a hacerles una pregunta que les quiero hacer, quiero leerle a nuestro público el nombre de cuáles serán los primeros productos que van a salir debajo de la marca Papi Cannabis. El primero que va a salir, la primera línea que va a salir se llama Sweet Sluggers. No tengo idea cuál será Iván, la traducción en español de Sweet Sluggers. Como dulces horroneros. Sweet Sluggers. Ah, bueno, entonces, luego, otra de las variedades que va a sacar esta línea de David Ortiz o del Big Papi, tienen nombres como, conocidos, ¿verdad? Como Black Mamba, número 7, Lava Cake, número 7, y Motor Breath, número 15. Y la que me dio mucha risa, Bootylicious, número 14. Estos nombres no tienen traducciones en... Esa última debe ser bueno. No tienen traducciones, ¿verdad? En español, pero al final él está haciendo esto para su público de Massachusetts, que es donde él puede vender su producto de manera legal. Digo que debe ser bueno, porque eso de Bootylicious, David, con el respeto que se merece a su pareja, que lo vimos en una actividad con su pareja, la esposa de él, con el respeto que se merece, es Bootylicious, Bootylicious. Entonces, según la conspiración, la teoría de Iván, esta última se hizo en honor a... A su esposa. Inspirada en su esposa. Digo yo, porque... Hace sentido, ¿verdad? Hace sentido, así es. Ok, hace sentido. Yo creo que David Ortiz debió analizar mejor eso antes de iniciar ese negocio. Mira, yo creo que, por ejemplo... ¿Sabe que es el tema grande que le va a ir bien? Le va a ir muy bien. Sí, porque el público de Estados Unidos, donde él lo va a comercializar, es un público alto consumidor de ese producto. Pero, yo creo que él debió analizar mejor, caramba, o sea, aquí hay plátano, por ejemplo, que... Señor, mire... Por ejemplo, por ejemplo... Sí, porque es que es algo... Cerveza, por lo menos dice cerveza. Cerveza, presidente. Bueno, mira a Alex. Alex Rodríguez. Aquí se está rompiendo el récord. El récord de... Bueno, lo quiero poner en palabras bonitas para que Nicolás no se me ofenda. O sea, el récord de lo insólito se está rompiendo. Oiga lo que él está diciendo. Queda abierto y yo creo que es un negocio plátano. Bueno, pero es un buen negocio. O sea, él pudo haber pensado... Papi plátano, señor. A nivel... A nivel... Industrial. Robarse la frase plátano power. Plátano power, exacto. Papi plátano, ya. Papi plátano, qué sé yo, lo que sea. Pero es una sugerencia porque yo entiendo que independientemente de que él haya llegado ya al Salón de la Fama y haya conseguido ese mérito tan alto que anhela quizás cualquier deportista, su figura se va a ver afectada. Se va a ver afectada y puede que él quizás no le importe mucho, pero la figura, el buen nombre, eso es importante y relevante para cualquier persona. Te aporto, te aporto, Nicolás, y a la audiencia que nos ve. Hay un show que yo sigo mucho en el norteamericano que se llama Fiebre en el sábado por la noche. Saturday Night Live se llama. Y en este show hay un moreno que se pegó mucho y él se pegó especialmente porque él hacía, interpretaba a David Ortiz en el show. Después le pasaremos el link. Osvaldo, le vamos a poner en las redes de 1 de mañana, pondremos ese video de ese chico afroamericano de Zero Night Live que él interpreta a David Ortiz. Y David llega a una mesa como presentando noticias a David con su chaqueta de Boston y él empieza a hablar. Ese es el español que sabe si es americano interpretando a David Ortiz. Es una, yo dañé esa parodia ahí, pero bueno, ustedes la van a ver. Yo creo que yo lo he visto. Se la van a poner en las redes de nosotros para que la vean. Ah, el de Kenan y Ken. Exacto, eso mismo. Entonces, debemos entender que aunque a David se le vea que él es plátano lo que puede vender, como dice Nicolás, él tiene una asociación personal porque él es consumidor de estas sustancias que le ha ayudado a él en su vida personal. Pero eso él lo está diciendo ahora. Sí, pero por supuesto, porque él no puede aceptar con eso durante su carrera. Exacto, porque no lo hizo. No, porque sabemos que es un tema delicado. Ah, pero es delicado, ¿me entiendes? Es delicado el tema, entonces por eso es que yo insisto. ¿Pero quién te dijo a ti que le estaba en eso antes? Bueno, él lo dijo, él lo dice ahí durante su... No, pero antes de jugar a bácebol. No, él dice, él muy inteligentemente dice, después de toda una vida jugando pelota. Exacto. Pero señor, vamos a ver más en serio. Pero él no está diciendo que lo usa ahora. Él no está afirmando que lo usa ahora. Pero él afirmó que durante el jugar había usado sustancias. Es que él le hablaba. Nicolás era la gente que le había metido preso. Durante toda su vida jugando pelota, los dolores eran como muy... Entonces, Yaita está diciendo... No, tú estás leyendo entre líneas la información que tú quieres leer. Bueno, es que eso es lo que se interpreta de esa parte. Lo que yo leí como atleta y usuario del dolor de ser apeloteo. Él debió ser específico en ese sentido. Yo antes no la usaba para que estén clavos. Ahora, él se puede dar el lujo, Nicolás, ahora mismo, de dejar eso que sea ambiguo, que sea a la interpretación de cada quien porque ya eso... Inducido oficialmente. Eso no le ponen reversa, como cierta gente que está dando reversa. Eso no le dan para atrás. Pero miren, yo le voy a decir lo que yo leí, que Nicolás quiere ensuciar la información a David. Léalo. Lo que yo leí en esas líneas es que él terminó su carrera y que obviamente después de una carrera como atleta, la gente padece muchos dolores de coyuntura, de rodillas, de pies, de brazos, de espaldas, de muchas cosas. Y esto le ayudaba a mitigar. Durante una carrera profesional, el atleta no puede asumir ninguna de esas actividades porque si te hacen doping, recuerden eso, si tú estás jugando profesionalmente, cada cierto tiempo te hacen un análisis de sangre, si te aparece cannabis, tú tienes problemas. Así que, Nicolás, retráctese con una buena cámara. ¿Por qué no pueden usar ese producto durante, están jugando? Bueno, las... Si ese producto es tan bueno. No, pero espérate, oye lo que pasa. Oye lo que pasa, eso es un deporte, la Major League Baseball tiene estatutos como todas las grandes entidades deportivas, la NBA, la NFL y todo eso, y te hacen doping regularmente y cualquier sustancia que no sea una sustancia que el cuerpo la produzca, tú no puedes tenerla en tu sangre. Tú puedes suplementarte y beber una vitamina que el cuerpo la produce y está muy bajita y tú nivelas, pero ponerte otra cosa que no pertenece al cuerpo, eso es otra cosa. No, y eso es delicado porque en el momento en el que tú permites, tú, vamos a decir, aceptas que cualquier jugador de una de estas categorías, ya sea la NBA o el MBL, ya tú estás abriéndole las puertas a que consuman otras sustancias que pueden enhance o aumentar el rendimiento del jugador. Y ya tú estás teniendo ahí como jugador una ventaja, exacto, eso es trampa, porque tú estás teniendo una ventaja versus los otros jugadores que no es real y que no está bien. Entonces ya ahí, no entremos en esa parte porque ya eso sí es bastante delicado. Y para ser coherente, que fue lo que David fue en esta situación, esto es un anuncio que él está haciendo tiempo después de que él se retiró del deporte como tal y tiempo después, en que sean tres días, de estar en Cooperstown. Perdónenme la ignorancia, pero hace cuánto tiempo que ya David no... Tiene varios años que él se retiró. Que se retiró, sí. Recuerda que él estaba aquí jangueando cuando le dieron el tiro y él estaba retirado. Ah, bueno, cierto. Sí, porque entonces hace un tiempo, digamos, decente, prudente para que él haya comenzado a usar esta sustancia diciendo que fue después de retirarse, porque no fue que él se retiró hace un mes, Nicolás. No, no, no hace un mes, hace ya bastante tiempo. Dice aquí Melvin que hace como siete años. Sí, sí, más o menos, hace algunos años. No, no, señor, pero eso está válido, hay que creérselo. Sí, pero es que yo estoy hablando de su figura. Hay que revisar si Nicolás tiene una finca de plátanos por ahí sembrada. No, no, porque yo mencioné lo del plátano como sugerencia, pero él puede poner un restaurante, qué sé yo. ¿Y tú crees que un restaurante le va a dejar este negocio? Quizás no le va a dejar lo mismo económicamente, pero un restaurante, yo entiendo que a su figura le va a aportar mucho más que lo que le va a aportar este negocio. Así dice Skinner. Exacto. Vendiendo los mofongos ahí y platos con los nombres, con el Big Papi. Big Papi, qué sé yo qué. Black Mamba. O Big Papi. Ese mercado está copado en Boston, tú oye. Papi Fongo, por ejemplo. Papi Fongo. Papi Fongo. Ese es un mofongo especial. Del Big Papi. Exacto. Que tiene un ingrediente exclusivo, que solamente es una creación de David Ortiz. Señor. Por ejemplo, es por poner un ejemplo, pero él puede hacer cualquier otro negocio, pero que no le afecte a su figura. Nicolás. Sí, yo entiendo que le hace daño. Sabes que esto va en consonancia con un mensaje que David Ortiz dio hace un tiempo en sus redes sociales. Puso un video. Señores, déjenme vivir. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Déjenme vivir, porque ciertamente lo que Nicolás está haciendo es que queriéndole controlar su carrera, David. No. Después que ya él terminó. Él quiere que David vaya a hacer el negocio. No, es que no soy yo. El negocio que él quiere hacer porque lo consuma, porque él sabe que eso funciona y que a la gente le ayuda. Hay gente que tiene dolores crónicos, que solo una sustancia como esa puede ayudarlo. O si no, son medicinas carísimas y que son sumamente nocivas con efectos secundarios. Bien lo ha dicho. Hay gente que le ayuda, pero hay gente que le hace daño. ¿Y Nicolás quiere que David cambie su vida y que venda plátano? No. Y que le compre los plátanos de su finca que él tiene por ahí. No necesariamente plátano. Vuelvo a insisto. Dejemos vivir a David, señores. Que viva, David. Que viva. Pero es que no es solamente, no soy yo, es un tema de que ese anuncio que él hizo ha creado toda una ola de sus fanáticos, muchos a favor, sí, pero hay muchos también que están en contra. Los más conservadores, señores, van a estar siempre en contra de este tipo de cosas porque esta sustancia, la marihuana, es muy controversial y tiene mucho... Sobre todo, en tu país natal, eso no es algo lícito todavía. Yo me voy a hacer eco del mensaje de David que dijo esa vez. Señores, cada quien tiene derecho a vivir su vida y David tiene que vivir la suya. Y si el negocio que él entiende que debe hacer es ese, que lo haga. Ya David dio por República Dominicana todo lo que tenía que dar. Jugó varias temporadas, ganó serie mundial, nos ha representado dignamente, no ha cometido ningún acto de delincuencia por ahí y lo ha hecho bien. Y la situación también. Sobrevivió un ataque a su vida aquí. Sobrevivió mil cosas. Y además el ataque y los comentarios y la gente llevando vida, como dijo él, déjenme vivir, déjenme vivir David Ortiz. Ese es mi llamado. Sí, y qué bueno, qué bueno que él hizo todas esas cosas. Ya no nos debe nada. Tan loables. David no nos debe nada. Qué bueno, de verdad. Se merece todo el cariño. Se merece estar en el Salón de la Familia. Pero, pero, eso no quita que él deba manejarse porque tiene que seguir. David no se debe manejar. David tiene que vivir su vida y tú el que quieres es que él viva diferente, que se ubique, que viva una vida. No, porque entonces ya él, porque está en el Salón de la Fama, puede hacer y deshacer. Vamos a poner un negocio de plata, lo tú y yo, para que te olvide David. Para que tú estés David. Nicolás, tengo una pregunta para ti. Ajá. Entonces, porque aquí habemos... Café, por ejemplo, un café especial. Señores, él va a sacar un negocio. Yo estoy sugiriendo cosas, pero ya él sabrá. Nicolás, ¿tú estás de acuerdo o no de la legalización de la marihuana, ya sea en nuestro país o, digamos, en el resto de Estados Unidos, en los lugares en los que aún no lo es? ¿Qué tú piensas? Porque ese es un tema bastante debatido y que tiene muchas aristas. ¿Qué tú piensas sobre eso? Bueno, ya mi posición, yo creo que... Yo creo que está clara. Está clara, exacto. Claro. Pero la marihuana, lo que pasa es que hay un tema que es que, como decía Iván hace un momento, es la puerta de entrada para otras sustancias que son quizás mucho más dañinas que lo que es este producto. Entonces, ¿qué pasa? Que también, aunque no se habla tanto, causa mucho daño psicológico. Inclusive, hay un psiquiatra aquí que dice que la marihuana es como la puerta para tener entonces... la puerta para la esquizofrenia. Lo escuché del... Creo que fue Guerrero Heredia. Creo. No estoy tan seguro. Pero en algún momento creo haberlo escuchado, haber dicho esto. Entonces, y... Inclusive hay un rapero que es cristiano ahora, que él durante mucho tiempo fue consumidor, que es Alejandro Almayri. Y él dice en un tema que tiene junto al cantante dominicano también rapero, Redimido, él dice, tanto consumo de marihuana me ha hecho bipolar. Entonces, él tiene... visiblemente él tiene problemas de bipolaridad en la actualidad y él dice que ha sido producto de su alto consumo. Antes de irnos a la pausa, Nicolás, eso es importante que tú lo mencionas y es porque las cosas, el desorden, como dicen por ahí, hay que hacerlo en orden. Miren lo que pasa. Estas sustancias que estamos diciendo que son extraídas del cannabis son sustancias, le llaman recreational drugs, le llaman drogas recreativas que la gente utiliza para desestresarse, para pasar de un estado mental a otro, etcétera, etcétera. Ahora, hay personas que lo están haciendo por otras razones. Hay personas que tienen desde ya una condición preexistente. Si usted no estable mentalmente, no se ponga en bromar. Si usted no tiene una enfermedad, un tema de estrés, un tema de dolores crónicos, un tema de visión, la gente de glaucoma, por ejemplo, les recomiendan eso con una receta, limítese. Ahora, el hecho de que esos beneficios médicos sean buenos para una persona no significa que usted deba decir, no, que yo tengo que usar eso porque es saber quién lo puede utilizar. Hay personas de edad avanzada, por ejemplo, y mi recomendación es la siguiente. A nivel del consumo de sustancia, yo entiendo que las personas que quieran o tengan la tendencia de hacerlo, por ejemplo, gente muy joven, adolescentes y muchachos de joven edad, no es recomendable ni siquiera que intenten porque a esa edad el cerebro está a un nivel de desarrollo todavía que se puede hacer adicto a cosas muy fácilmente. Más propenso. O sea, la gente adulta ya de edad que tienen problemas de coyuntura, problemas, se les permite, de hecho, se les hace una receta por edad, dolores crónicos, problemas visuales, problemas para el sueño, eso es una cosa. Entonces, hay que definir cuándo la cosa puede ser y no puede ser. tener una gente que va a poner un teteo y dice, espera, que quiero estar relajado. Exacto. Y es diferente. Yo, por ejemplo, yo entiendo que también hay otros métodos de relajarse, no tiene que ser necesariamente. Un mangú de plátano. Bueno. Señor, tenemos que ir a la pausa. Hay gente que se relaja con un buen mangucito. Vamos a la pausa y ya volvemos.